hola gente de la comunidad de youtube hoy vamos a hacer un harry set o borrado general en un teléfono marca ZT el modelo es el Blade V6 Max el modelo en especifico es el A610 para hacer el borrado lo que tenemos que hacer primero vamos a presionar el botón de subir volumen sin soltar enseguida el botón de encendido sin soltar en cuanto encienda soltamos los botones y nos va a aparecer este pequeño menú con el botón de subir volumen nos vamos a desplazar entre las diferentes opciones en este caso vamos a seleccionar la primera opción esta primera opción se llama Recovery y para entrar a ella vamos a tocar botón de bajar volumen nos va a aparecer este robot acostado para que nos aparezca el menú el cual vamos a utilizar vamos a presionar el botón de encendido por dos segundos y sin soltar rápidamente vamos a oprimir el botón de subir volumen entonces presionamos botón de encendido y oprimimos botón de subir volumen nos va a aparecer este menú oculto con el botón de bajar volumen nos vamos a desplazar a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y vamos a tocar botón de encendido aquí vamos a bajar a la palabra Yes y vamos a tocar botón de encendido y comenzará el formato una vez que termine nos va a posicionar nuevamente en este menú nos vamos a bajar hasta la palabra llamada WIPI Cache Partition y vamos a tocar botón de encendido y también ya se ha borrado los datos de la partición aquí ya se ha terminado el formato aquí solo nos resta reiniciar nuestro teléfono oprimiendo el botón de encendido y listo gente de esta forma se hace el hard reset o borro general en este teléfono bueno gente si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a suscribirse a mi canal saludos a todos y hasta la próxima